Dime adiós al llanto, sígueme a mí, llámame Candy Capítulo 7 ¿Estoy soñando? Aguantando la respiración, Candy observó confusa al príncipe de la colina y sus ojos húmedos fueron invadidos por la sonrisa del chico. Rodeado por el color rojo de las rosas, ella temía que un solo parpadeo haría que la imagen desapareciera. No podía ni siquiera respirar. Finalmente, me las arreglé para encontrarme de nuevo con mi príncipe. En algún momento, junto a los pétalos rojos de las flores, su voz llegó de nuevo desde lo alto. ¿Te refieres a mí cuando mencionas a un príncipe? Realmente si eres una chica graciosa. Al escuchar esas palabras, Candy casi sintió que el corazón le estallaba. ¿Realmente eres una chica divertida? ¿No había dicho el príncipe de la colina la misma cosa? El chico no desapareció cuando ella cerró los ojos. Ella no estaba soñando, pero el joven muchacho de las rosas ciertamente no podía ser su príncipe. Había pasado ya siete años a primera vista. Le habían parecido idénticos, pero una inspección más cercana a la sonrisa y el pelo de color dorado del chico le parecían más apagados. Una vez que se recuperó, Candy se levantó frotándose los ojos. Oh, no, el barro. Sus manos estaban todas sucias y tratando de limpiarse la cara, terminó ensuciándola más. El muchacho continuó observándola, mientras que ella se apuró a limpiarse con su delantal. Candy empezó a sentirse un poco avergonzada y no pudo reprimir una sonrisa. Y en aquel momento, el joven muchacho sonrió. ¿Sabes? Eres más linda cuando ríes que cuando lloras. Candy sintió otra vez sacudida de su corazón y se giró para observarlo. Por una segunda vez, en un corto tiempo, se había expresado como el príncipe. Justo como el príncipe. Tú eres la más linda cuando ríes que cuando lloras. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo lo sabe? Aún más sorprendida y sacudida por miles de emociones, Candy respiró. En ese momento escuchó un silbido que venía de un punto lejano, más allá del portal de las rosas. En un abrir y cerrar de ojos, el joven muchacho le devolvió una sonrisa y saltó ágilmente abajo con su caballo dorado. Movido por el viento, se dirigió casi volando a la dirección donde provenía el sonido. Desapareciendo de vista. Candy no tuvo ni siquiera la oportunidad de hablarle. Se mantuvo aturdida por el momento y luego se acercó a la puerta de hierro y miró, hacia la dirección donde se había desvanecido el chico, pensando de nuevo en su última sonrisa. Vio un pequeño camino que se extendía interminablemente, lleno de rosas de todo tipo de colores. El aire estaba empapado de dulce perfume de las flores. Y aún ese olor le pareció un regalo que el chico había dejado para ella. Eres más linda cuando ríes que cuando lloras. La voz del príncipe de la colina y del chico de las rosas se sobreponía y Candy sintió una dulce sensación que le inundó el corazón. Esto no es bueno Candy, no es el propio de ti echarse a llorar. Si ellos te dicen que eres la más linda cuando ríes, quiere decir que no es apropiado llorar. De ahora en adelante, no tienes que comportarte de nuevo de modo tan vergonzoso. ¿Has entendido Candy? Mientras hacía ese discurso, no podía dejar de pensar en dónde se había ido ese muchacho joven. Había aparecido de una manera inesperada y había desaparecido de la misma manera. Sí, de la misma manera que lo había hecho el príncipe de la colina ese día, dejando en su corazón esa brisa delicada. El encuentro con ese muchacho joven, muy parecido al príncipe, le había dado una tranquilidad. En un momento de debilidad, Candy alzó una mirada llena de gratitud hacia la puerta, como si sobre ella todavía estuviera alguien. Gracias, prometo que no verás más abatida por el llanto. Por tanto, dime que nos encontraremos de nuevo. Mientras pronunciaba sus últimas palabras, se sintió avergonzada y bajó el tono de su voz. Se giró varias veces, mientras penetró de nuevo en el bosque. Ella quería asegurarse de que la puerta de hierro no desaparecería. Nunca me había imaginado que algo tan maravilloso podría haberme ocurrido justo en la casa de los Ligan. He descubierto que cerca de mí hay una persona maravillosa e idéntica al príncipe. Una vez de vuelta a los alrededores del lago, empezó a recoger los fragmentos de la carta que habían recibido las dos directoras y su expresión ya se había vuelto más serena. Mientras acercaba a la casa de los Ligan, Candy viva a Lisa y Neil en la parte posterior del jardín, frente a la fuente susurrando entre sí. Seguramente ellos estaban planeando alguna fechoría, pero ella no los dejaría salirse con la suya. Respiró profundamente y se acercó rápidamente a ellos por la espalda. Quiero decirle a ustedes dos que de ahora en adelante pueden tratarme lo que deseen, todo lo mal que deseen. Cualquiera que sea la maldad que ustedes inventen, a mí no me importará. Yo tengo un corazón de hierro. Yo. Bueno, ahora adiós. Sorprendidos por tan inesperada declaración, los hermanos no pudieron dejar de observarla enojados. Ahora que he dicho eso, estoy segura de que tratarán aún peor, pero sin importar con qué fechoría parezcan, estaré en estado de alerta, a la espera de lo que inventarán. Candy se dirigió al jardín interno y después de verificar que nadie estaba a los alrededores, ágilmente trepó un árbol alto. La estructura de las ramas era muy similar al roble del hogar de Pony, que ella conocía muy bien. Con su espalda apoyada contra el tronco, observó el cielo, que se tornó de un color púrpura. Ese era el mismo cielo que se elevaba sobre el amado lugar de donde ella provenía. La carta había sido rota en pedazos por Neil, había sido casi enteramente arrastrada por el viento, y ella solo pudo recoger algunos fragmentos. Se sentía desilusionada, pero al mismo tiempo sentía otro sentimiento en su interior. Si Neil no hubiera roto esa carta en pedazos, yo no me hubiera encontrado nunca con este chico. Una vez, la señorita Pony le había dicho, en este mundo está atravesado por innumerables hilos infinitos, y mientras ellos no se rompan, no podrás saber en cuál punto exacto la tristeza o la alegría estarán esperándote. Por esta razón, Candy, nunca debes perder la esperanza. El solo hecho de haber encontrado la sonrisa de este chico, que le recordaba mucho al príncipe de la colina, fue suficiente para hacerle pensar que la mala acción de los dos hermanos había sido insignificante. Me gustaría verlo una vez más. Si voy al portal de las rosas, quizás pueda encontrarlo de nuevo. Soñando despierta, Candy volvió mentalmente a la puerta de hierro rodeada por rosas rojas y envuelta por su dulce perfume. Al día siguiente, terminó de limpiar las habitaciones de Elisa y Neil, mientras los dos estaban concentrados en sus clases de francés. Corrió hacia el bosque para asegurarse de que el portal de las rosas aún estaba allí. Realmente parecía que los hermanos habían decidido no tratarla como una compañera de juegos, sino como su sirvienta personal. Una vez que terminó con la limpieza, Elisa le había ordenado a planchar sus cintas. Pero eso no sería para ella muy fácil, y le tomaría poco tiempo terminar esa labor. Más que todo, Candy quería asegurarse de que el portal de las rosas no era un resultado de una alucinación. Encaminándose a través del bosque sombrio, se dio cuenta que una cosa, que el día anterior por estar llorando no había notado. Mientras más se adentraba en la vegetación, con mayor fuerza se sentía el aroma de las flores. Casi parecía como si el dulce perfume estuviera señalando ese camino, mientras que el sol se filtraba vivazmente a través de las ramas cortadas de los árboles. De manera sorpresiva, vio enfrente de ella un reflejo rojizo y currió. Más rápidamente, el portal de las rosas de verdad existe. Era como si dentro del bosque existiera una única área de color rojo de fuego, de lo alto de la maravilla, puerta de hierro que habían pétalos de color escarlata, como sonrisas de ángeles, pero el chico no estaba allí. Candy intentó mirarse al interior, atisbando entre las densas hojas y las flores rojas. Se preguntaba, ¿cuál edificación se levantaría al final de ese camino bordeado de rosas de todos los colores? Por el cual había caminado el joven muchacho. Quizás era allí donde él vivía. Tratando de tener una mejor vista, Candy empujó los barrotes de la puerta cubiertas de rosas. La había tocado suavemente, pero la gran corola de las flores se desarmó. En un segundo la acompañada por un sonido fresco. Pero este es... Ella exclamó fuertemente sorprendida. Ubicada en el punto donde se cerraba la puerta, la flor había descubierto en su lugar una incisión. Era la imagen de un águila, idéntica a la que Candy admiraba casi todos los días. Emocionada sacó de su bolsillo el broche de plata. Ellas son idénticas. Sintió que su cabeza giraba. Con manos temblorosas tocó suavemente la incisión. Parte del tamaño del animal con las alas desplegadas era copia exacta de la que representaba su broche. Eso significaba que el lugar tenía que ver algo con el príncipe de la colina. ¿Cómo puedo entrar a este lugar? Candy caminó a lo largo de la entrada cubierta de flores. Y se dio cuenta de que se había transformado en una larga vertija de hierro rodeada por rosas. Del lado del bosque, el camino tenía árboles esculpidos, detallos muy rectos y similares a los soldados que parecían proteger el acceso a su vez. La luz y las sombras proyectaban tan precisas diseños a la perfección, creando un camino maravilloso. Además, lejos el color y las flores, se hacía progresivamente más claro hasta que se transformara en un color rosa. Cautivada por tanta belleza, Candy siguió caminando hasta que se encontró entre las rosas blancas silvestres, acompañada por un viento donde el aroma de las flores se mezclaba con la vegetación. Candy se sentía como si estuviera dentro de un sueño. De repente, la sucesión de las rosas silvestres terminó dando a su paso algo más brillante. Candy parpadeó, y cuando abrió sus ojos de nuevo, exclamó. ¿Qué? ¿Un portal de piedra? De hecho, los rayos del sol reflejaban sobre un majestuoso portal de piedra blanca, que se elevaba como una fortaleza. Era por lo menos tres veces más alto que ella, y estaba cubierto por diferentes grabados. Sin aliento, la chica corrió para ver qué representaban. Divinidades femeninas, ángeles y un caballero, que se enfrentaba a un dragón desde lo alto de su montura. ¿Qué imágenes maravillosas? Me pregunto si representarán una historia. Empezó a examinar cuidadosamente por una y repentinamente dio un grito. La lanza apuñaba por el héroe. Portaba el emblema del águila. Lo mismo ocurría con las manderas que redondeaban y los muchos hombres que lo escoltaban. De repente, Candy recordó, El noble de la familia, Ardalen, de lo que el señor Stewart le había contado. En esa ocasión, le había confesado que ellos eran dueños de inmensos terrenos en todos los alrededores. Quizás, el águila era su emblema. En este caso, el príncipe. Su corazón la hacía tan fuerte que le quitó el aliento. ¿Quién era realmente el chico de las rosas? ¿Tan similar a mi príncipe? Como en un sueño, caminó alrededor del portal grabado. De hecho, había una historia que continuaba en el muro de piedra. En el punto en que la proeza del héroe culminaba con la muerte del dragón, había otro cambio. En el muro se convirtió en una muralla de piedras de diferentes formas. Con brotes frescos que salían entre las rocas ásperas. Más allá de los árboles estaban del lado del camino. Hacia el bosque empezaron a aclarear. Dejando lugar a una vasta pradera de plantas acuáticas. Candy se detuvo y respiró profundamente en el viento. Portaba el olor de agua y el suelo se hacía más húmedo. Quizás estoy cerca del lago. Caminando a lo largo de la pared, escuchó caer al agua y se apresuró sus pasos. Una cascada. ¿No será algún tipo de portal también? Ella gritó con alegría, elevando su mirada. Entre las rocas brotaba una cascada. Agundizando su vista podía percibir escondida entre las salpicaduras brillantes de agua. Una puerta de madera sólida. Increíble. Esta vez es un portal hecho de agua. La caída potente de la cascada terminada en un río artificial que luego desembocaría al lago. ¿Tres portales? Nunca había visto algo similar. Un portal de rosas. Un portal de piedra. Y ahora uno hecho con agua. ¿Qué aspecto tendría el edificio que conducen? Ni siquiera puedo ni imaginarlo. Los Ardley realmente vencer a una familia ilustre. Y pensar que yo estaba impresionada por el clan Ligan. Si esa era otro pontón de los Ardley. El emblema de armas con el águila. Debía estar en alguna parte. Y tenía que asegurarse totalmente de ello. Mientras que las salpicaduras de agua mojaban en su cara. Con cuidado empezó a subir las rocas húmedas y resbaladizas. Intentando alcanzar esa última puerta. Al acercarse a la parte más alta de la cascada. Se dio cuenta. De que a diferencia de lo que se veía desde lejos. La puerta de madera estaba bien protegida del agua. Y el agua caía haciendo un arco. E impidiendo que se mojara. ¿Y cómo puede abrirse? Una puerta escondida por la cascada. De repente la chica observó. Una cadena gruesa que colgaba en las rocas. Elevando sus ojos. Se quedó sin aliento. ¡El águila! De hecho. La cadena colgaba de un ave. Y las alas se extendían justos como la campanilla que colgaba de su broche. Candy tragó saliva. Y sin pensarlo dos veces. Tiró de ella. De improviso escuchó el sonido similar a las rocas gritando. Y la puerta se movió con fuerza. Convirtiéndose en un muelle suspendido en el agua. Bloqueando el paso de la cascada. El sonido producido había sido tan fuerte. Que cubrió su grito de sorpresa. ¡Qué susto! Dijo con gran suspiro. Y aún sosteniéndose de las rocas. Casi al mismo tiempo una voz gritó. ¡El bote! ¡El bote! Esa voz alarmada provenía del lago. Y Candy se dio cuenta de la presencia de un pequeño bote a merced de las rocas. Y en las olas hay un chico que gritaba vistosamente entre sus brazos. Para llamar su atención. El largo cabello de este joven tenía el color de los campos de trigo. Iluminados por el sol. Probablemente el bote fue impulsado por el movimiento provocado por la caída de la puerta de agua. ¡Hey señorita! Por favor. No se quede ahí con la boca abierta y ayúdeme. La corriente me está arrastrando. Aparentemente no tenía ni siquiera remos. Pero. ¿Qué puedo hacer? Respondió Candy subiendo el tono de voz. ¡Hay una cuerda tras las rocas! ¡Apúrese! ¡Listo! Déjemelo a mí. Respondió entusiasmada. Desenredó la gruesa cuerda y giró en el aire por encima de su cabeza lanzándola con fuerza en dirección al chico. La cuerda alcanzó el primer intento. Candy sonrió satisfecha consigo misma. No había perdido la práctica. ¡Fantástico! ¡Eres buena lanzando el lazo! El joven se aferró fuerte al extremo y tirando la cuerda regresó fácilmente a la orilla. ¡Uf! ¡Qué susto! Pensar que estaba tomando una siesta en este pequeño bote, entre las plantas acuáticas. Dijo con aire afectado mientras se arreglaba su brillante cabellera. Ahora no se parecía al mismo chico sin aliento de hace un momento atrás. Y esto asancó una risa de Candy. ¿Cómo atreves a reírte? Por tu causa casi ocurre un desastre. Oh, perdóname. Es que antes te vi muy agitado, pero ahora, por casualidad, ¿sabes nadar? ¡Qué maleducada soy! Yo soy todo un nadador. Pero entonces, el hecho es que si me hubiera mojado, hubiera arruinado mi pelo. Y además, no quería estropear esta camisa nueva, de seda procedente de Francia, explicó, guiñándole con un ojo, con picardía. Él era muy elegante. Asombrada, Candy observó su bello rostro y percibió un leve olor a colonia. Sus delgados dedos arreglaban con soltura el cabello. Que se revuelto por el viento, parte era refinado, pero su mirada en sí tenía algo de cinca y provocadora. No pensé que lograría ese primer intento, ¿sabes? Es la primera vez que me encuentro con una chica tan hábil con la cuerda. Dime, pequeña diablilla, ¿de dónde vienes? Yo, mi nombre es Candy. Yo trabajo para los Ligan. Amén, comentó el chico, frunciendo el ceño y elevando los ojos al cielo. En este momento, desde el camino que conectaba al muelle, se sintió el sonido de una bocina. Han venido a recogerme. Nos vemos, pequeña diablilla. Me llamo Archibald. Nos vemos de nuevo. El chico, que ahora tenía un nombre, corrió hacia el auto en la distancia. ¡Qué tipo divertido! Ese Archibald. Tiene el cabello rubio, justo como el chico de las rosas. Pero Candy pensó que el color del cabello del chico de las rosas llevaba consigo algo doloroso. En italiano el término es... Birbantella. Aunque en la edición japonesa se usó la expresión... Señorita Marimacho. Espera Clint, nos vemos en el siguiente episodio de Candy Candy The Final Story.